Ahora nos vamos a Santiago de los Caballeros, donde un hombre murió tras ser impactado por un autobús que luego se dio a la fuga. Esto ocurrió en la avenida Estrella Sadalá, se trata de Juan Pablo Pérez, quien perdió la vida mientras cruzaba dicha avenida. Al momento del incidente, Pérez andaba con su hijo, el cual presenció la tragedia. De inmediato al lugar se presentaron agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte para preservar el orden mientras levantaban el cuerpo.